Hola a todos, soy un video bienvenido de YouTube, estamos en el canal de Bimpo Bueno, estamos acá en un mini tutorial que rápidamente les voy a explicar de cómo instalar algunas voces Ya que me han pedido su usuario en el Vocaloid 4 Me han dicho que hay algunos errores y bueno, algunos no saben la manera correcta de cómo instalar una voz Bueno, acá se las voy a enseñar Primero, en la descripción te irán dejando un link que te va a reenviar directamente a esta página Y bueno, no se preocupen, todo acá es seguro, yo mismo lo voy a hacer para que ustedes vean Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta página es descargar el Vocaloid Editor 4 Esto como lo hacemos, simplemente venimos acá y encontramos acá un link Tenemos acá dos links, uno que es para el Vocaloid Editor 3 y otro que es para el Vocaloid Editor 4 Muy bien, vamos a instalar el 4 en esta ocasión, les repito, el 4, ok Entonces nos va a mandar a otra página, es la misma página de Vocaloid pero hay otra viñeta, muy bien Entonces bajamos un poquito, bajamos, bajamos y vamos a encontrar por acá, justo acá, un enlace que dice Medify Le damos un click y nos va a reenviar a una página que rápidamente vamos a instalar Vamos acá, y listo, ahora vamos a esperar a que se nos descargue el programa Una vez que tengamos todo esto listo lo podemos arrastrar al escritorio directamente, o bien lo buscan en su carpeta de descargas, ¿no? Disculpen que estoy un poco mal de la tos Entonces lo que vamos a tener es un archivo que nos va a dejar, esto no, ¿no? Un archivo que nos va a dejar que dice B4FE Lo que tenemos que hacer es darle click derecho y le damos a la opción extraer aquí Muy bien, ahora esto de acá lo podemos eliminar porque ya no nos va a servir de nada Le damos doble click en la carpetita que nos ha dejado, en este caso sería esta de acá Doble click y vamos a encontrar, ehm, dos, digo, cuatro archivitos Uno sobre Redmi, que realmente tiene todas las cosas que nadie nunca lee El Vocaloid 2 es importante Y el Vocaloid Editor 4 Z2 Entonces lo que tenemos que dar primero click al Vocaloid 24.2.1 Z2 Y se nos va a abrir una ventana No sé si la capturada la estará grabando, pero bueno Entonces lo que tenemos que darle es solamente a siguiente, siguiente, siguiente e instalar Yo no lo voy a cancelar porque ya lo tengo listo y no quiero malograr el Vocaloid Le doy salir y listo Acá tenemos el, acá tenemos otro archivito que nos ha dejado Que es un archivito que es importante, es vital para que nos funcionen las voces del Vocaloid Editor 2 Le damos a instalar, instalar, instalar Y listo, ¿ves? Y esto ya lo tenemos Ahora, esto de acá lo podemos eliminar Como verán ya tenemos el Vocaloid Editor instalado Pero ahorita nosotros no lo vamos a abrir ¿Por qué? Porque necesitamos una voz para abrirlo rápidamente Entonces nos dirigimos nuevamente a la página que les mandé Vamos a retroceder Listo Quitamos la publicidad de acá Listo Tenemos acá, ya hemos instalado ya el Vocaloid Pero si lo abrimos obviamente no nos va a dejar Así que vamos a instalar una voz ¿Por qué? Porque cuando ya tengamos las voces instaladas Va a ser el punto en el que ya nos deje abrir el Vocaloid Recuerden, si no tenemos ni una sola voz instalada No nos va a dejar abrir el programa Entonces nos dirigimos a alguno de estos links de acá En este caso yo voy a descargar a Airoha Muy bien Le damos click donde dice descargar Y nos va a mandar a la página de descripción del cantante Entonces acá tenemos que nos van a venir dos El Natural y el Soft Entonces le damos click en donde dice acá abajo Mega Mega es una página observado de descargas Muy bueno, es rápido, no demora mucho Y acá le damos donde dice descargar con el navegador Le damos un click Y va a empezar automáticamente la descarga Obviamente yo lo voy a cancelar Porque no quiero demorarme mucho Porque a veces esto tiende a demorar Le doy a pausa Y lo cierro por donde está en la página Listo Una vez que hayamos descargado Nos va a dejar una carpetita así Le damos click derecho Extraer aquí Esperamos a que se destraiga Recuerden No es que demore mucho Sino que es dependiendo de la velocidad de tu internet Para que descarga esta computadora Y lo de acá es dependiendo de la velocidad de tu computadora Muy bien Una vez que tenemos esto Esto de acá lo eliminamos No nos sirve para nada Y vamos a abrir la carpetita que nos ha dejado Iroha B4 Acá tenemos tres carpetitas Una que anda a hacer su descripción Todo esto Lo que nadie lee Y el C2Bin Y el Iroha B4 Este de acá es el instalador Y este de acá es el C2Bin El C2Bin por nada del mundo Tienen que separarlo de este de acá Estas dos carpetas siempre tienen que estar juntas en la misma carpeta Así que les recomiendo que nunca lo muevan Le doy doble clic Y va a comenzar la instalación Ahora en el C2Bin está la música contenida Y vamos a Next 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 Inico Y una cosita mas Antes de terminar el tutorial Bueno, estos de acá lo pueden eliminar Porque ya no sirven de nada O si quiere, no lo pueden dejar ahí por ser caso Ya una vez que tenemos todo listo También antes de instalar el programa O bien Instalar la Boss Si es que no se instala Si es que no se instala Tenemos las siguientes maneras De intentar Por eso digo que No Recomiendo que no eliminen la carpetita del instalador Hasta que prueben de que está funcionando Tenemos una manera de que si es que no funciona Podemos abrir nuestro antivirus Por ejemplo yo tengo el de acá Y le podemos dar a desactivar la protección temporalmente Le damos a que sí Y le damos, que se yo, una hora o treinta minutos Dependiendo Así vuelven a intentar Puede ser que el antivirus elimine las carpetas Porque las detecte de orígenes desconocidos Puedes buscar también Cómo desactivar temporamente La protección del antivirus De tal antivirus que tenga en Youtube O si no en Google como tú gustes Ya se intentalo Pero no olvides que siempre tienes que seguir mis pasos Primero instalar la voz Y no eliminar esa carpetita de acá Igual con el Vocaloid 4 Primero el Vocaloid El instalador normal Y después el complemento para que funtinen las voces del Vocaloid 2 Ok Creo que ha sido todo por ahí Y también quería anunciarles de que tengo mi blog Voy a mostrarles mi blog En el que estoy subiendo ahorita los Los BS BSQX De mis proyectos Disculpen que si tarda un poquito en abrir Solamente que tengo un montón de cosas ahorita pendientes El freaky de la esquina Muy bien Acá por ejemplo tengo los links Por ejemplo, mira Tengo el link para ingresar a mi grupo Vocaloid El grupo en el que yo soy administrador Hay ambiente muy divertido Descargarán mi propio Tau Que ya hice Ya hice muestra de algunas dos canciones Lo pueden descargar su voces aquí Siempre y cuando dándome crédito Descargar los BSQX Acá tenemos Cada voy actualizando De acuerdo a cuando vaya avanzando Ahorita tengo tres Pero voy a ir subiendo más poco a poco Así que no se preocupen No voy a tener este blog abandonado Y quiero que me apoyen Con su visita En el grupo Vocaloid Tenemos acá todos los grupos Y bueno Acá puedes compartir tus ideas Y todo eso Cerramos esto Y listo Eso creo que ha sido todo por hoy No se olviden de darme like O suscripción Si desean más de esto Y nos vemos en la próxima amigos Chao, chao Chao